¿Te consideras viejo sabroso, loco? No voy a permitir que me exites de nuevo, viejo sabroso. Viejo sí, sabroso no sé. Ti, 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 ti. Tú sí ves ahora mi personaje, soy el puto padre, loco. ¿Qué leo en este juego? ¿Leo yo o lees tú? Lees tú. Hola, si estás leyendo esta carta, has hecho cumplir mi última voluntad. Y has venido a nuestro rancho familiar. Está muy dejado porque no tuve el tiempo ni oportunidad de desquestionarlo. Entra a casa, te he dejado unas cosas en lático que te ayudarán. Creo en ti, tu querido abuelo. Ah, loco, mira, se ve una zona aquí en plan... Loco, los ángulos. Uf, bueno, ¿qué coño? Si tienes culo carpeta. ¿Has dicho vos? Los tías se ha dicho en plan, ¿qué coño has dicho? Oh, bueno. Oh, oh, oh. Oh, oh. Sí, son legis. No. ¿Qué coño? ¿Cómo has movido así la cadera? ¿Cómo? Se han movido la cadera tan raro. ¿Tus últimas palabras? Pues no se ocurre nada, la verdad. Ahí. ¿El palacho que es frontal? Aquí está la otra roeta. Eh... Oh, ¿qué haces? ¿Eres un fardo? No, no, es el tanque de gasófalo. Es verdad. Estoy ciego, hombre. Venga, vamos. Eh, loco. Dime. Sí. Sí. No me estás mirando ahí... Ya tú sabes, ¿no? No, puede estar yo. Acéntate en la carretera, por favor. Somos norteños, loco. No mames, que asco. Esto no va a quedar bien. No va a quedar bien. Eh... Oh, que se buguea. ¿Quieres el taraconga? Eh... Pues le cuesta ir más atrás, eh. Voy a ir atrás. Bueno, vale. Pintadito, pintadito nuevo. O le pongo modo Green Screen. Ejeje. Ya, porque os puse pintura. Wut? Wut? ¿Qué pasa? Wut, loco! ¿Qué coño? Eh? Eh? Me está dando un mal re... ¿Puedo? ¡Oooooooh! ¿Pasa? A ver... No, la de falsa... A ver, loco... Viene. Wut... ¿Loco? 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 ¡Loco! ¡Loco! ¡Ayuda! ¡Ay Dios mío! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Yo no hago nada! ¡Venga, vamos! A ver... ¿Qué coño? ¿Lo viste, no? ¿Que Dios santo o algo así? Levitó It's hilarious No, ya cerró No, ya cerré Este closet hasta las 9 Nada, pues vamos a casa, dormimos y volvemos Pues venga ¿La conduzco yo? Ok ¡Poño! Estamos aquí Dormir y guardar Estoy tocando algo loco, está blandito No, como no Joder Eres Joseph Yo soy Joseph, loco ¡Ay Dios mío! No tengo que ser primera persona, estando durmiendo ¿Por? ¿Qué coño? ¿No te tumbes sobre mi brazo? Ya nos han paneado, loco Ya nos han paneado Loco No veo, eh, si te mones en medio Ahí, gracchi ¿Soy yo o anda terminando el coche? Un poco puede Eso, tu recarga, función ¡Ahhh! ¡Levio ¡Soo! ¡Que coño! ¡Levio Zaa! ¡Levio Zaa! ¡Loco! ¡Ay Dios! Esto van a ser muchos memes, loco Pues sí Hacha, palanqueta, martillo ¿Eh? Una cesta de huevos y dos gallitas Ehhh Confirma el compra Oh, vale, sí, mira, aquí están las cosas O gallinas A la rana del pescuezo Tío Tienen vida Ah, y también muestran si están comida o agua Genial Nos van a morir a las 3 horas Makinoteee Ehhh 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 ¡Joder! ¡Mira que había! ¡Mira que había camino, eh! Vale, me he hecho completa Eh, macho Sí, lo sé, lo sé Gallinas sacadas Ponlas en alguna parte del rancho Ah A ver A ver Vamos con esta caseta, ¿no? A ver ¿Los metemos en esta caseta de aquí? ¿Esta sí cerrada? Lo pongo, ¿no? Suelta Sí, derecho Igual para colocarlas en el coche No habrá que hacer en la caseta A ver A ver Nos avime con ahí Busca el saco de grano Y luego Echa la comida En el punto Ahí está dentro de la caseta de las gallinas No, te digo para no perderlas No por otra cosa Uy, bueno Una casilla se escapa y todo Vale ¿No? ¿Tienes primera persona esto? ¡Uy, sí! Sí Perciera en el suelo ¿Eh? Encuentra un cubo y un depósito de agua Pon un cubo lleno de agua en un sitio accesible para que las gallinas puedan beber Yo mientras voy a hacer una cosita aquí dentro de la casa ¿Qué es? Climpearla ¿Cómo climpearla? Ese coño quita la basura Ah Ah, vale, con la de demoler ¿La palanquita? Ah, vale Sí Toma ¡Loco, loco, loco! ¡Hostia! ¡Estoy mamadísimo! Joder ¿De una? He empezado demolido Pronta baja demolida Demolida la casa ¿Qué es? Lo mejor es que vamos a construir nuestra propia casa Vale, a ver ¡Demolición! A ver, supongo que si ya no podíamos estar en la frente del juego caerá todo, ¿no? Yo creo que también Mira que espacio se ha quedado todo Hay que demoler primero lo de arriba, loco ¿Por? No, no debe ser ¡Demolición! No, hay que primero demoler de todo de arriba, joder Pues nada, venga Bueno, vamos a meter la cama hinchable para aquí dentro La cama hinchable que compré Ah, compraste una cama hinchable No, si tú la llevaste en la mano Ah, era eso Sí ¡Que es una cama transportable! Voy Creo que tiene que... no, 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 no quepo yo, loco Como que no, tía Ahí encima Vale, a ver, pues yo tengo la acción de campaña Al aire libre Aparte es super Loco es, está abajo del suelo Jodas, ¿ya se nos ha cuqueado? Loco, literal, estoy bajando el suelo. LOL ¿Puede salir? No sé. Ah, sí, mira. Ah, vale, vale. ¡Ja! ¡Ja! ¡Hostia! ¿Qué? A tomar por culo el techo. ¡No jodas! ¡Venga! ¿Quieres luz? ¡Toma! ¡Ay, gran! ¡Hostia! ¡Bueno! Que ya es luz, toma luz. Quitamos toda una planta. Literalmente. Venga, loco, ya que es esta. ¡Toma! ¡Hostia! ¡Toma! ¡Hostia! Ya quiero construir. Tío. Algunos parecen casa de Sims 4, ¿eh, tío? Sí, ya ves, ¿eh? A ver, la 8. La 9. ¡Hola! ¿La 9? Sí, ahora nos deja la más pequeña, supongo, ¿no? La 2. La 2 pistas con dos habitaciones. 500 dólares. Ah, ya está. Coge la lata, sierra la mesa con combustible. ¿Cómo? Ah, está la árboles y procesa los leños en la serrería. ¿Qué es eso de ahí abajo, la serrería? ¿Qué es eso de ahí abajo, la serrería? ¿Qué es esto? ¡Loco! ¡Mira! ¿Qué más? ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Venga! ¡Venga! Bueno. ¿Qué pasa, Sandra? No hay gasofa. Acaba de querer un buen rayo. Sí, hay tormentitas. ¿Pueden apilar encima? Creo que sí, ¿no? Creo que va a ser, que no. Ah, sí, sí, espera. Sí que sí, pero... Si encuentras el punto... Al pixel, al pixel. Al pixel, ahí ya está. Tu bugueado. Ah, loco. ¿Estás bien? Estoy... ¡Loco! No, no, que esto lo vas a seguir burlando, ¿eh? No encuentro ya posición para poner esto. Y aquí... ¡Loco! ¡Loco! ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Loco! ¡Que cae! ¡Hostia! A ver, que se me cae... ¡Uy, va! ¿Y ese tronco aquí flotando? ¿Ah? El tronco este que está aquí flotando, que no está puesto en el camión. Bueno... ¡Ah! No, me jodas. Es que puse encima de... O le puse encima de uno de estos. Pues a mí no me deja, ¿eh? ¿Dale, trae? Claro. Encéntalo tú. Ah, sí. Ah, ahí está, loco, mire. ¡Sí! ¡Loco, loco! ¡Que me voy! ¡Loco, que te vas! ¡Levioza! 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 Sube... Cortando y yo voy... Va pillando aquí. Que supongo que se puede llevar más, el tuyo. Ah, mira, se van cayendo solos. Mira. ¿Qué pasa? Mira eso. ¡Oh! ¡Oh! Polo, polo. Hay trucazo ahí. ¡Oh! Las físicas. One eternity later. Mmm... No queda más por ahí, ¿no? Sí, por... Apago porque esto gasta. Aprovechemos y cortamos aquí árboles de por aquí. Este... Este árbol me cae mal. ¿Qué quieres que te diga? Mira, toma. No. No. No, no. ¿Huyo? Magic. Bueno, creo que están todos. Llegamos esto para casa, dormimos y... ¿Impertamos de construir? Venga. Eh... ¿Cómo es esto? Te pone aquí el número de tablones o algo, en plan de forma así, ¿no? Bueno, empezar a ponerlo A ver Insertar Oh, oh Oh, ah, no jodas que es así de fácil Con un tablón Haces un, hola, con un tablón lo que haces, loco Ya ves Ah, que a lo mejor os pasamos ¿Te imaginas? A ver Que me da a mi que si Si, tiene pinta Venga Ahí ya, ahí ya está, ¿no? Así Ahí ya está, ¿no? Joder Si tienes que estar muy brisa, loco No jodas Hasta cocina y todo Loco Ya sé que hay que hacer ahora ¿Qué hay que hacer? El granero El de aquí es el de agua Ah, mira, ahí está, ya tiene agua ahí Si Ya ha morido Bruh Genial Genial Aaaaaaah Tío Aaaaaaaah Aaaaaaah Cuidado Aaaaaah Que levantes, coño ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué coño? ¡Ah! Ay, señor. Venga arriba, hay que construir, nojo. ¿Ah? ¿Ah? Realmente acá no se lo ha cogido. Bueno. Uy. Bien. Cuidado con las puntas, eh. Cuidado con las puntas. Bueno, aquí abajo. Aquí atrás. Pero no con esa pistola. ¡Dios! No me jodas, ya te has liado. Pero no... ¡Ay, Dios mío, la que he liado! ¿No? ¿Ya está? ¿Alguien? O la pólvora. El bolso de la ramera. A ver. El bolso de la ramera. 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 El bolso de la ramera.